Hola gente de ella, somos Busy y Mami, estamos viajando en 2018 y en este video vamos a ver como ponemos ya el revestimiento interno del camper Si, vamos a ver allá como, paso a paso como Gustavo y yo trabajamos a la par y le hicimos todo, así que vayan a ver gente Vamos, vamos a ver el video Bueno, hoy es el día de frenos Abro, Roa Dale Abro Cierro Voy Abro Dale La bombeadora oficial No, tenía aire No, no, tenía aire ¿Cerraste? Si Buscame un precinto a ver cuando puedas Dale Baja un precinto Chua, chua, chua Chua, chua Chua, chua Chua, chua Chua, chua Lo dejo ahí abajo Me está haciendo el mismo ruido de... ¿Qué? Me está haciendo el mismo ruido de la bandera, ¿viste? A ver, voy a abrirte, Roa Dale Abro Cierro Como que tiene aire Porque acá viene bajando el líquido ¿Sí? Los chicos siguen allá Azul Y nosotros acá pusimos el... La lámina La lámina A ver si podemos ver Mejor Porque Ya que sacamos el... El triciclo Acá se ve mejor Bueno, nos faltó material Así que tendríamos que comprar para esta parte Y la parte de abajo Sería para el piso Después el resto ya está Esta parte tenemos Que no alcanza O esta o esta Cualquier lado Y... Bueno El aislante Me falta menos Un poco menos Ya bastante pusimos con Raquel Y ya ahora nos queda forrar Todo lo que es adentro Y el hombre no para No tiene paz Este hombre Nunca El intenso Ah, me estaba filmando ¿Cómo me dicen? El intenso El intenso de Gustavo Aquí ¿Y ahora? Acá Te saco la... Acá tiene uno en el medio Justo ahí Aunque no parezca Estoy arriba de la escalera Sí Sí Pero Tenés que ir a... Ahora vamos a sacar La línea de acá Yo la tengo acá ¿Eh? ¿Ahí la tenés? Tengo más bien Ah, sí Porque está ¿Te fijaste, no? ¿Te fijaste, no? Porque todos piensan Es una boludez Es una boludez Sí, también Es una boludez Claro que es una boludez Ya todo tiempo Tiene que ser Y se le hace Gustavo Más boludez ¡Ay! Yo soy la guía ¿Cómo se llama? El soporte técnico La opinóloga No, el soporte técnico Yo soy acá la que te digo ¿Dónde? ¿Dónde va a estar cosas? ¡Uy! ¿Dormerina? Por favor Es lo único que nos falta ahora No ¿Hoy fue un día? ¿No se puede romper otra cosa más? No Ya tenemos el cupo de cosas que se rompan Lleno Lleno Ah, bueno ¿Te traigo algo? ¿Un destornillador? ¿Una pinza? No Ahí está Ah Bueno Ahora se hace una prueba Ahora Yo soy la puerta Yo soy la puerta acá Gustavo está poniendo el ventiluz, como lo digo, lo llamo la medida que tiene es 50x50 porque también es como una salida de emergencia para nosotros así que hoy creo que terminamos con esto cuando éramos jóvenes salíamos en una de 35x35 claro, si había más chicas no es que no hay más chicas lo que pasa es que nuestro cuerpito creció un poquito no, pasa más algo además podemos ver las estrellas mentira porque es así negro no se puede ver las estrellas de nada no se puede ver las estrellas de nada con el vidrio negro no sé cómo vas a nacer no, por eso te digo quise hacer un romanticismo pero no no me salió no se puede ver las estrellas de nada bueno vamos a empezar a a poner los machimbres de PVC como verán queda muy lindo así que ahora Gustavo está haciendo cortando los porcines los machimbres a la medida ¿Marqué mal? ¿falta algo? perfecto va a quedar como corta hay una sierrita pero no, tienen que ver que los focos son como las 10 de la noche no sé si nos van a sacar al vecino corriendo y llueve no se llega a ver ¿no? pero llueve torrencial torrencial, torrencial nosotros estamos acá en la cochera ya los vecinos nos van a sacar corriendo de acá miren como quedó esto ¡ay! quedó re lindo después lo vamos a plotear todo escuchen el agua lluvia, lluvia, lluvia y tenemos ¡ay! acá está la miedosa de la lluvia ¿quién es? se va, se va, se va, se va se fue ¡jejejeje! ¡ay! ¿tengo que trabajar? y acá le tenemos a Teito ¡hola Teo, mi amor! ¡hola, mi amor! bueno, vamos a seguir laburando porque si no no como hoy pero también se puso la ventana de arriba acá miren y allá está ya está para colocar así que vamos a seguir trabajando Gustavo me tiene apurada vamos, vamos, vamos ¿en cuánto tenemos que salir? ¿y vos? cinco días hijo de chula vamos, vamos, vamos o arranco yo, vamos che, no dormimos estos cinco días, ¿no? no, yo solo dormí bueno bueno, vamos a dejar que esto siga grabando solo tenemos acá el ya es carpintero alma de mil duro mecánico, vidriero ¿qué más? stripper ah, bueno, no ese todavía no gordripper sería bueno, estamos haciendo todo lo que es el revestimiento de adentro del motorhome y esta pared ya se lo hizo no sé si va a escuchar algo ahora estamos haciendo la parte de la cocina ¿qué estamos haciendo acá, Gus? vamos a explicar un poco a la gente esto es un revestimiento un machimbre de PVC y ¿cómo se coloca? tiene ¿cómo se le dice? un enviasedor que que tiene una canareta que entra el machimbre de PVC y se coloca de la misma forma que el machimbre va encastrando uno lo vas lo vas atornillando y encastras el otro y lo atornillas y encastras el otro y así va bueno, el tornillo va acá en la parte esta y ahora Gustavo va a encastrar ahora no voy a cortarla primero estoy marcando está marcando ¿te tengo un poco? ahí bajo porque es todo a medida obviamente ¿no? pero así queda este es el enviasedor que tiene acá una ranura donde va el machimbre que acá se puede ver encastrado ahí y de la misma forma va ahí esto lo que hace es ampliar también el ambiente al ser blanco acá tenemos la cocina va a Gustavo me va a hacer la mezcada donde voy a poner la cocina y la bacha parece medio bajo ¿no? pero yo acá entro agachada así que y la idea es cocinar también un poco sentada y acá es el cajón que se expande donde vamos a poner nuestra cama bueno esto le voy a llevar un poco a Gustavo esto no va a ser fácil ¿eh? bueno como ves allá Gustavo lo está y ahora es donde acá se está acostando no acá el fondo pero vos dijiste que no iba a ser fácil así no no es fácil hay que malgastarlo entra presión ahí está ahí está miren como queda como ven es como como que supiera ahí encastramos el otro y lo que hacemos es ir siempre atornillando cada línea realmente le ponemos dos sobre todo porque es techo y por por las vibraciones ¿sí? sí bueno como verán este machimbre se puede cortar también con la moladora a la final a la final La única forma de llegar aquí La parte de adelante entró Que no tiene nada que ver con la parte de atrás Ahora miren como quedó Va quedando esto Ahora falta la del medio Que hay una varilla Y así queda Unido perfectamente Esto va a ser un guardicha Una guardicha Unido perfectamente Igual hay que darle con la lijadora Bueno Pero que Dios mío Un cagazo Esa luz te deja ciego ¿Te saco? No, a esta hora ya te deja ciego Dolpeada Estamos, estamos deliciados ya Sí, esa ciego Bueno ¿Ahora ponemos en el medio? Vamos a poner dos tragos Bueno gente ¿Qué les pareció el video de hoy? No se olviden de suscribirse Darle a la campanita ¿Qué más Gustavo? Y nada Nosotros vamos a seguir Con esta vida de perros Chao gente Chao ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!